Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en este que es su regalo de navidad les traigo un super regalazo hermoso que la neta lo vi ayer y me dejo con la boca abierta completamente Porque como saben yo soy super fan de un juego en especial que la verdad pues siempre me ha fascinado siempre me ha gustado muchisimo y bueno dije porque no les damos un regalo de navidad que sea cortito pero que sea muy muy interesante espero que los deje igual que a mi con la boca abierta porque esta super increible este video tal vez no sea muy largo pero la verdad espero que les guste Bueno pues aquí les dejo el video para que lo puedan ver señoras señoras señoritas señores señoritos Bueno espero que les guste y feliz navidad a todos nos vemos en la proxima bye bye y y y y y y y y y Power Player It's not even just about winning Yeah it is It's all about winning Extermination Killings Free Un-friggin-believable Double kill Victory Y'all ready for some hot red on blue action?